Todo en esta vida se paga, inclusive el amor correspondido. La traición de quien pensabas un futuro, la vista te es igual, solo es algo momentáneo, igual que tu mujer un día se aleja y te hace daño, que pasen por el lado y finjan que son solo extraños, después de lo vivido y recorrido en varios años. Así es la vida, y así lastima, y por más que aparenten las rosas tienen espinas, amo a la vida con todo y sus malos ratos, experiencia base a golpes para educar a novatos, pierdo la fe más la confianza, la hipocresía ganó por sobrepeso en mi balanza. ¿Por qué me va tan mal cuando yo no hago nada malo? No sé si aún deba pagar o solo Dios esté enojado. Todo se paga, eso es lo que dicen, yo pagué caro todo el mal que hice, todo se paga siempre de cualquier manera, hoy lo declaro, con la vida tengo guerra. Todo se paga, eso es lo que dicen, yo pagué caro todo el mal que hice, todo se paga siempre de cualquier manera, hoy lo declaro, con la vida tengo guerra. Aún no lo creo y por más que tanto lo veo, gente que en internet me agrega y me ven y ven feo, serpientes con disfraz de amigo agregan mi correo, y siguen la cultura por moda como borregos. ¿Qué sería de esta vida si no existiera el alcohol? Medicina creada para ocultar el dolor, no sé si es una racha o solo tenga mala suerte, no sé si algún día me espera algo hasta después de mi muerte. Solo una cosa tengo en claro, el rap me ha dado todo para que esto no sea en vano, y venga lo que venga siempre seguiré peleando, la fuerza me la da quien aún no ha soltado mi mano. Ni todo el amor, ni todo el dinero, pues yo no me preocupo porque no tengo dinero, amor yo lo doy doble, recompensa en otra falta, error que hace el motivo que a mi corazón lo mata. La sangre fría y un corazón de piedra, que tan solo por ti se hace tan frágil y se quebra. Todo se paga, eso es lo que dicen, yo pagué caro todo el mal que hice, todo se paga siempre de cualquier manera, hoy lo declaro, con la vida tengo guerra. Todo se paga, eso es lo que dicen, yo pagué caro todo el mal que hice, todo se paga siempre de cualquier manera, hoy lo declaro, con la vida tengo guerra. La sangre fría y un corazón de piedra, somos el resultado de lo que fuimos, y seremos el resultado de lo que somos, y esa es la ley del caro. Ah si, esta es Crocs. La sangre fría y un corazón de piedra, somos el corazón de piedra, somos el corazón de piedra, somos el corazón de piedra. La sangre fría y un corazón de piedra.